Dime quién te dijo que yo Solamente te quiero pero a mi forma Que solo pa' la calentura Es que busco de ti Si siempre que amanece te extraño Y cómo llegó a esto nuestra relación Cómo nos convertimos en extraños Acaso dime si queda respiración Que puedas compartir conmigo No ves que siempre fui tu abrigo Acaso necesito testigos Yo solo quiero estar contigo Y que me abraces como hacías antes Y que me digas no quieres perderme Si yo nunca fui tan malo Como pa' merecerme esto Por eso es que no entiendo yo Cómo haces pa' tratarme así Para amar se necesitan doce Y yo no debo de amarte Por eso es que no entiendo yo Cómo haces pa' tratarme así Si para amar se necesitan doce Y yo no debo de amarte Y en las noches extraño tu voz Son las doce Yo pensando en los dos No me digas que se acabó Ha pasado tiempo y yo no te olvido No Dime si olvidaste Todo el tiempo que te invertí Si tú nunca cambiaste Me dolía pero nunca me fui Maldita costumbre Y te extrañaste a mi cama Buscando tu perfume Y tu mensaje en la mañana Maldita costumbre Ya casi ni llamas Ya casi ni llamas Yo solo te pido que te quedes Por eso es que no entiendo yo Cómo haces pa' tratarme así Para amar se necesitan doce Y yo no debo de amarte Por eso es que no entiendo yo Cómo haces pa' tratarme así Para amar se necesitan doce Y yo no debo de amarte 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 Gracias.